¿Qué te parece el linchamiento a un niño de 5 años, a su familia, pidiendo marginarlo, un apartheid, apedrear su casa? Pues mira, antes que nada, si me permites decir que no se discriminan lenguas, se discriminan a personas. Y llevamos muchísimos años en los que se permite y se financia que se discriminen a miles, a cientos de miles de personas y se les maltrate. Y en segundo lugar, es curioso, una Moldava que yo conozco, que ha vivido en Moldavia, durante el régimen ruso, explicaba el sistema escolar en las repúblicas mixtas, o sea, mixtas de idioma mixto como en Moldavia o como en Ucrania y en otros, y había mucha más libertad que en la Cataluña de hoy en día. Había escuelas mixtas, había escuelas en ruso y había escuelas en Moldavo o en otros idiomas y las familias podían elegir. Quiero decir, había más libertad. Bueno, y dicho esto, por supuesto, vamos, si quieres ahora hablamos más, o sea, es decir, el totalitarismo, la crueldad y el abandono. Además, Carlos, el abandono en el que los habitantes de Cataluña y también los habitantes, desde luego, del País Vasco y de otras zonas de España han sufrido y sufren, es increíble. O sea, estamos viendo esto gracias a héroes y gracias a niños que están siendo brutalmente discriminados. Esto es un, es decir, es un casus belli. Es un casus belli. Sí, quiero recordar, porque lo que estás diciendo es totalmente cierto.